Yo, se incorporó el querido Marcelo, ¿cómo le va Marcelo? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos sufriendo los problemas de tránsito que hay en la ciudad de Buenos Aires, que son tremendos, está hoy como nunca. Es impredecible, usted tiene que ir a un lugar, no sabe qué va a ser. No, es evidente. Decide el día que llegás, pero no a la hora. No, es más, hay que rogar llegar al lugar que uno quiere y no terminar arrojado hacia algún lugar interminable. A mí me ha pasado, si uno hacía hasta atrás, quedar del otro lado de la margen del río, que es la 9 de julio, y no poder cruzarla. No la puede cruzar, y se cuadra, se cuadra, y además con una demora espantosa. Hay gente que terminó alquilando ahí porque era imposible trasladarse hacia otro lugar. Hay que tomar el suque, haga mejas, o tomar el suque que va por abajo y soluciona todos los problemas. No, pero estas cosas, Marcelo, se van a perpetuar. En cinco minutos lo resolvemos, diría alguien. Como no hay ninguna intención de resolverlo, yo creo que estas situaciones van a ser cotidianas. No, pero es complejo, Valeria, mire. Usted estaba bien planteando la situación de las movilizaciones que hay, de la falta verdaderamente de cobertura, de la mínima cobertura necesaria, porque lo que hay no alcanza mínimamente para nada, de una situación que se está desmadrando de manera acelerada. Digo, se supone que hoy a las cuatro de la tarde van a dar el índice de inflación de marzo y va a estar muy cercano al 7, no al 6. Eso 6,7 es lo más optimista. Lo más optimista. Lo más optimista. Entonces, digo, Juan Chisó... Ah, no, pero espérame. Guzmán dijo que este va a ser el más alto del año. Porque Guzmán parece que es como un predictor económico. No, y son relatores. Como si él tuviera controles de inflación. No, pero es más, lo va a arreglar, Valeria, porque va a decir que es el más alto del año de marzo a marzo. Ah. Entonces, bueno, la cuestión es, este... No, de marzo atrás, de marzo del 2021 a marzo del 2022. Ah, así lo va a arreglar. De marzo del 2021 a marzo del 2022. Va a decir, no, el más alto del año iniciado en marzo del 2022. No, digo esto, Juan Chisabaleta se quiere rajar del ministerio. Porque el reportaje, la entrevista en la cual Guzmán, de una vez por todas, lo que plantea es, bueno, flaco, vamos a gobernar nosotros, kirchnerismo a la basura, el que nos quiera seguir, que nos siga, y el que no, que se deje el foro. No, no, no dijo kirchnerismo a la basura. No pongan boca del ministro, pues ahí. Usted está intercuyendo. Usted está intercuyendo. Usted está interpretando lo que dijo, en otras palabras, por supuesto con la anuencia de Alberto. Exacto, Guzmán no va a decir esto porque se le ocurre. Y esto es un mensaje, y que empieza con la reunión citada por usted en Rosario, y como yo siempre digo, se hace después con operaciones periodísticas. Así como Rovinsky hace unas semanas atrás planteó la disidencia de una conversación entre Máximo y Alberto, y al otro día renunció Máximo, claramente es una operación periodística. Ahora también hay una operación periodística de una decisión del gobierno en la que utilizan al Gato Silvestre, un buen servidor del albertismo, o como quiera que se llame, para declarar definitivamente que este gobierno va a tomar el camino que ha decidido Alberto, que como yo siempre sostengo y no soy el único, no es un tibio, no es un cobarde, es un tipo que ha decidido tomar este camino, para ellos el proyecto es esto, se rodeó de lo que se rodeó, de Culfas, de Beris, de Masa, y el proyecto para ellos es este, es decir, el proyecto que en definitiva plantea el derrame. Bueno, vamos a hacer que todos ganen guita, y en algún momento va a caer la guita para abajo. Dígame cuál es la diferencia con Caballo, dígame cuál es la diferencia con el proceso del macrismo en este aspecto económico. Por ahora, por ahora, perdón, por ahora la única diferencia es que no reprimen. No, no, estoy hablando del aspecto económico, estoy hablando del aspecto económico, pero por ahora, por ahora, igual lo tienen a Larreta, que le es útil. A Larreta, mandado a sol. Pero lógico. Bueno, yo lo estoy escuchando a Rubén, sorprendido, digo, ¿cuál es la novedad? No, claro, no, no, sí. ¿Cuál es la novedad? No, la novedad es lo que lo dijo por televisión, claramente. No hay ninguna novedad, porque cuando Cristina decidió armar, no sé si ella o alguien, decidieron armar el frente de todos, buscó a una persona que no es kirchnerista para que encabece ese frente. Es complicado, porque el peronismo es frentista por naturaleza. Toda la vida fue frentista, Perón fue frentista, Néstor frentista, pero había siempre una condición sin ecuaron, que es el peronismo hegemonizaba y conducía. El problema que tenemos hoy es que el peronismo, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, no hegemoniza y mucho menos conduce. Entonces, ese es el problema. Ahora, que ellos son sapos de otro pozo, no hay ninguna duda. Que Alberto Fernández se rodeó de gente que, oíme, gente que estuvo en algún momento y se fue, se fueron corriendo. Beli, Maza, Iribarne. Alberto. Por eso digo, él se reunió de sus pares, de sus pares. Entonces, ¿cuál es la novedad? La única novedad que hay es, como vos decís, que lo digan tan claramente por televisión y que digan, bueno, se agrandaron. Tanto dijimos que son tibios, que no toman decisiones, que no sé yo cuánto, no sé si todo, por lo menos Guzmán decidió hacer la pata ancha, le contestó fuerte a, porque esto tiene un origen en las palabras de Felletti. Cuando Felletti apretó un poco la tuerca, saltó Guzmán. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, yo creo que es saludable que se abra una discusión profunda, pública, que no sea una discusión de palacios, que sea una discusión que tienen la obligación y la necesidad de hacerla horizontal, que participe la militancia y todos los que quieran participar en esa discusión, porque no se pueden tomar más medidas a dedo, como fueron el armado de las listas, como siempre se manejó la política partidaria. Entonces, ahora llegó un momento donde una de dos o socializan la discusión, o va a haber dos discusiones. Una de palacio con los dirigentes que quieren cambiar las cosas, pero la quieren cambiar entre ellos, y va a haber otra con la gente en la calle. Exacto. Y entonces, lo ideal sería que unifiquemos, porque esa gente que está en la calle, es la que votó a los dirigentes que tienen que corregir ahora la situación. Se sale de la vaina, se sale de la vaina. Para mí se acabó la discusión. Con esto se acabó la discusión. ¿Qué es Cristina? Se acabó la discusión, ya está. Vamos a ver qué. La semana que... La semana después de semana. No, a partir de acá... A ver, a ver, les propongo... Hay cosas que hacen correr frío por la espalda. Te la digo, Esteban, Marcorte. Cristina dijo hace unos minutos... Hoy, ahora. ...que el capitalismo era la mejor fórmula para resolver los problemas del pueblo. Apaga la luz y nos vamos. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. No lo quise decir. También, muy bien. Yo... Lo primero que dijo. Les traigo información de reuniones que no son públicas, de cuál es el comportamiento, cuál es el pensamiento de alguno de esos compañeros que estaban en Rosario, fundando lo que para mí es el albertismo, y que son verdaderamente preocupantes. Pero después del corte les cuento. Sí, sí. Coincido que es el albertismo. No sé si es fundante, porque son algunos que vienen tratando de hacerlo. Pero bueno, seguimos. Bueno, querida Dayana, dale con el corte. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. Todos los jueves, a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves, de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas. Y la participación de muchas y muchos, que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes, a las 5 de la tarde, yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva, la voz de Luis de Lía. Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voces, está consigno y derriba. Mentirás que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el aplande. El pueblo sea el soberano quien mande. Alimentar nuestras ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Volvé a escuchar las entrevistas de la rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde, AM740. Te suscribís y ayudas a que la rebelde siga creciendo. Radio Rebelde, AM740. Ahora en YouTube. Libertad del almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo. Segundo bloque de para el pueblo lo que es del pueblo. Vamos a pasarle la victoria de adivinanza musical. Esta traje una bien difícil. ¿Me dejás un segundito para hacer un saludo cortito? Dale. Hoy es el día del empleado de farmacia. Emblemática asociación de empleados de farmacia que supo conducir en las épocas más duras. Jorge y Pascuales, Ferraresi, padre. Alfredo. Alfredo Ferraresi. Sí, sí, porque no tiene edad para haber sido él. Y además de eso, bueno, un montón de Mujica, un montón de compañeros, pero que fundamentalmente era una especie de sede de todo el que quería hacer algo realmente verdadero en favor del pueblo. Así que un saludo a los compañeros de la ADF, Víctor Carricarte, Roberto Fernández y todos los compañeros que siguen activos y militantes como siempre. Bien, saludo. El gallego nos escucha en el gallego Fernández. Habitual. Y después, bueno, algo que también es el día de diálogo que está en desuso por culpa del COVID. Hoy es el día del beso. Ah, mira, pero está bien. Así que, bueno, todos los que puedan practicarlo, que lo practiquen porque está muy en desuso por culpa de, bueno, con el barrio y con todas esas cosas se complica. Bueno, pero, este... El otro día intentaba... Lo decís, sí, le hemos... Estaba intentando convencer a una señorita y no hubo caso. Dice que seguimos con el COVID. Bien. No sé si será que está convencida. Tenía. A lo mejor a ella la salvó el COVID. Claro. Esa también es una buena excusa. Un barbijo de amianto tenía. Pero bueno, resistiremos. Bien. Aguante el beso. Bien, más totalmente. Vamos a pasar una musiquita acá para que la gente adivine. Seguro que yo soy de Montechingolo está pendiente de eso. Ah, sí, sí. Es una virtuera. Y Alba, que también. Alba, que también. Sí, hay varios que son medio fanáticos. Bueno, quiero que me digan el tema, el nombre del tema, el nombre del tema, no que me digan qué es, sino el nombre del tema, que me digan los autores, que me digan los intérpretes. Así que vamos a escuchar un ratito de eso. Dale. ¡Vamos! 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 Amén. Amén. Ya, ya mismo, dos segundos, tres segundos, listo, se acabó, ya está, la damos por desierta, nadie ganó. ¿Sabes qué? Como hoy musicalmente, siempre preparamos musicalmente algo que tiene que ver con lo que vamos a charlar en el programa de hoy. Hoy le vamos a dar un poquito a la ciudad, en realidad no a la ciudad. ¿Sabe cuál tendría que poner? El tema de papos y riz gusanos. ¿Pero qué? ¿A qué se refiere? A la sociedad, por eso. A la sociedad en general, algo que se ha convertido en el mundo. Ah, bueno, bueno, tú eres optimista. No, no. No, hoy vamos a hablar mucho de la ciudad, del gobierno de la ciudad, y traje temas que tienen que ver con la ciudad. Hay temas melódicos, tangos, alguna cosita del rock nacional, pero vamos a empezar con Tita Merelo, cantando una canción que habla, algunos lo pierden de vista, pero habla de la ciudad de Buenos Aires y mucho, pero de los sectores más humildes y más pobres de la ciudad. Dale con el tema uno. Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigree, modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroderano, tanto gusto y no hay vez. Arrabal era, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabal era, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruéspe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al rebolear mi percal, márqueme su pirulete. En el brete musical se conoce la gran cierta y frasabia de arrabal. Arrabal era, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabal era, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Bueno, escuchamos a Tieta Merelo en un fragmento de la película Arrabal era, el tema se llama Arrabal era, y habla de la ciudad de Buenos Aires, de chiclana y corralón. De otra ciudad, ¿no? Sí, eso viene a ser chiclana y corralón, ¿es? Eso es, no, ya lo sé. No, más allá de Pompeya, eso es Pompeya. Chiclana, después se llama Fernández de la Cruz, ¿no? Exactamente. Ahí ya es Pajo Flores, ¿no? Sí, en realidad chiclana ya está en Pompeya. Chiclana desemboca en Fernández de la Cruz. Sí, sí, bien, bien. Viene en diagonal. Bien. Viene en diagonal. Sí, primer tema musical. Bueno, les voy a contar cuál es el espíritu de los muchachos de Rosario. ¿Vos estuviste en Rosario? No, no, yo no estuve en Rosario, no. No, en Rosario estuve, pero en otra ocasión, no en esta. Claro, no coincidieron. Coincidieron en las jornadas, pero no en el tiempo. Decirlo francamente, no fuiste invitado. No, no fuimos invitados. Pero les digo cuál es el espíritu, porque hubo una reunión del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en un distrito que no voy a nombrar, no hace falta, donde uno de esos referentes importantes del Grupo Rosario dijo que para ellos la situación económica está bien, que el salario no está tan bajo, que la situación de pobreza que pintan muchos no es tal, y que son muy optimistas con respecto al 2023, están pensando en el 2023. Había que hacer nombres, ¿no?, de quienes estuvieron ahí. Sí, y ahí estuvo, el convocante fue Agustín Rossi, porque se utilizó una vieja figura del peronismo, que es la Corriente Nacional de la Militancia. Sí, que está un poco oxidada últimamente. Sí, que en algún momento tuvo un buen uso, pero ya estaba en desuso, y la han retomado. Y bueno, estaba, como importante, si estaba Vilma Ibarra, que es secretaria general de la Presidencia. No, secretaria de Asuntos Legales. Sí, secretaria de, ¿cómo se llama? Bueno, es la de Asuntos Legales de la Presidencia. Es la que, la que escribió un libro sobre Cristina, ¿no? Dicen las malas lenguas que ella no lo escribió. No, pero lo firmaba ella. Lo firmó ella por el pedido del señor que preside este país. Ah, bien, bien. Un libro que no era, no consideraba bien a Cristina, ¿no? No, no, no. Hablaba bastante. En algún momento ella estuvo cerca, muy cerca con el grupo que integraba también Diana Conti, este, Juliana Di Tullio, y no sé si estaba también ahí Teresa García. Había las capitanas, le decían. Bien, mire usted. Bueno, además estaba Culfas, que intervino, no estaba en Rosario, intervino por videoconferencia. Había varios ministros, y después estaban algunos referentes del espacio de asesores, del presidente, que son los que elaboraron la carta, Forster, Edgardo Moca, y algunos otros. Gossami. Edgardo Gossami lo mencionamos, hay que pasar de estar en el diario del Che a estar subido a ese escenario, ¿no? Es una transformación importante, ¿no? Y sí. Y bueno, y sí. A mí lo que me parece que este grupo, y la reunión esta que estoy contando, funciona también en ese sentido, parece como si fuera un grupo de evangelistas, veo que se dan la mano y hablan de una realidad que no existe, es una realidad, no sé si religiosa o como una especie de esperanza que algún día se logrará. Porque ninguno de esos datos que ellos elaboran tiene que ver con la realidad. Se les puede contestar con un tango. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me afanaste el mercadito, el ranchero mostrador. Sí, sí. Porque si uno no hace algo, nos vamos a quedar transparentes, ¿no? Ahora, no será, porque yo sabe lo que veo, lo que veo en los templos de evangelistas, la gente que no está bien, que necesita ir ahí para, porque espiritualmente no se encuentra bien, ¿no será que estos muchachos tienen un problema espiritual? Que en realidad, nosotros sí somos optimistas y creemos que las cosas se pueden cambiar si se toman la medida correspondiente y ellos, como son posibilistas, piensan que... No, no es el único que se... ¿No es el único que se... ¿Ellos necesitan terapia de grupo? Sí, sí. Bueno, por eso parece que a mí no iba a decir. Pero no, iba a decir esto, usted habla del público asistente, los feligreses de las escuelas evangelistas. Los evangelistas no tienen ningún problema, ¿eh? Y estos se parecen a los evangelistas... Usted está transitando un camino peligroso. Claro, ¿no? Esto se parece... O vaya por ese camino. Se han oído que a estos tiempos nunca les puede ir mal, ¿eh? Nunca. Culfa puede terminar, así sea un desastre, va a terminar trabajando con los grandes monopolios a los cuales representa. No se puede dar duda. Bedi se volverá a Estados Unidos. El muchacho este Guzmán terminará en alguna área del FMI. Sí, pero está trabajando con su jefe, el Stiglitz. Stiglitz, porque... Claro. Dice que lo extraña, bueno. Exactamente, Alberto volverá a la universidad, digo, entonces ellos son los evangelistas. No tienen grandes problemas. Lo que pasa es que esto fuera de joda, si esto es el análisis que tienen, si el análisis que tienen es ese, esto les va a explotar, nos va a explotar a todos, va a volar como una granada esto. Y ese es el problema. Porque todos los datos quedan claro que tienen pisos de realidad. Es verdad que hay un 7% de desocupación que bajó a un 7%. Ahora, ¿qué calidad de trabajo? ¿Cuántos son monotributistas? ¿Cuántos son emprendedores que se consideran que están con un trabajo formal? Yo alguna vez lo dije acá. Yo fui durante 3 años, trabajé en la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad. En la época de Barra, una de las encuestas que se hizo, la más larga, 90 preguntas tenía. Y era una de las preguntas sobre la desocupación. Entonces, la pregunta era la siguiente. ¿Cuántas horas trabajó durante la última semana? Hasta 4 horas se consideraba empleado. O sea, se consideraba no desocupado. 4 horas. Si alguien me decía, yo la semana pasada trabajé 4 horas, el tilde mío no iba al dedo de los desocupados. Entonces, así se hacen las encuestas. Así se hacen las encuestas. Para esas encuestas, los cartoneros son ocupados, están ocupados. Por supuesto. Entonces, son bastantes sofistas. Con el perdón a los sofistas, que eran muy inteligentes y eran muy astutos. Estos son sofistas de décima. Porque toman datos que por ahí se pueden constatar, pero después los tergiversan de una manera flagrante. Que un trabajador, o que la mitad de los trabajadores, estén colando salarios por abajo de la línea de pobreza. Y estamos hablando del salario de 60.000 pesos. La línea de pobreza se fijó en 80, si mal no, 83, algo así. También están en 79 y pico. 79 y pico. O sea, están casi 20 lucas abajo. Esa mitad de la otra vez. Están en 60.000 pesos. No que están 5 lucas abajo. Bueno, ustedes después dicen, bueno, hay más ocupación y se están mejorando los ingresos del personal. Todo eso es verdad. Ahora, no ven lo otro. No ven el déficit. No ven que con esto no alcanza. No ven que de esta manera no van a poder cubrir nada. Cuando el mismo jefe de la CGT, de los gordos de la CGT, plantea que está mal un bono, cuando lo que hay que hacer es un bono, porque cuando ahora inician de vuelta la paritaria, y se van a demorar dos o tres meses en cubrir todos los gremios, y van a empezar a cobrar los más afortunados, van a empezar a cobrar en mayo o en junio. ¿Mayo no creo? Claro, ponga. No, no. A partir de mayo. Las paritaria van a ser complejas. A partir de junio. ¿Cómo no en junio? Sí. Pero aparte las paritaria van a ser complejas, porque va a haber mucha discusión. Por ejemplo, los gordos, como dijiste vos, cumplieron con su papel. Por supuesto. Que tenían que frenar cualquier cosa, y de ahí los que salieron sonriendo fueron los empresarios. Por supuesto. Y eso significaba que ella tenía el bono de 20 mil pesos, que finalmente Cristina lo dio, como parte de la disputa y la demostración. Cristina y Masa. Para los legisladores con Masa. Cristina y Masa y Mayra Mendoza en 15 meses. Bueno, esas 20 lucas se han faltado ahora. Ahora. No esperar a la paritaria ahora. Bueno, es así como analizan las cosas. Hay otra característica que tiene este grupo de artista. Que están enojados. Se irritan fácilmente. Yo escuché después de la conferencia de Rosario algunos reportajes que le hicieron, incluso Alberto, pero le hicieron a Agustín Rossi, a Jorge Ferraresi, a uno de estos compañeros. Y la verdad que se enojaban. Se enojaban. Se enojaban. Se enojaban. Se enojaban, compañero. No, bueno. Alguna vez fueron conmigo. Se enojaban por las preguntas que le hacían, por las insinuaciones de confrontación con Cristina. Y ellos hablaban en tiempo futuro de la posible recomposición de la relación con el kirchnerismo. En tiempo futuro. Bueno, veremos más adelante. Hay como una especie de imposición de un plan de gobierno al cual deben sujetarse todos los que están alineados con el gobierno. y están planteando como una línea, un límite, una frontera donde quedarían afuera los que no están de acuerdo. El ministro Guzmán, como usted decía, habló con Felletti y después lo llamó, mejor dicho, tomó las declaraciones de Felletti y después lo llamó a Felletti. Hubo una especie de conciliación en ese sentido. Hay un rumor muy fuerte de que va a haber cambio de ministro después de la Semana Santa. El presidente dijo que no, que lo único que va a cambiar son pañales. Bueno, esperemos que sea así. Mire, me vienen tantas cosas a la cabeza con eso de cambio de pañales. Yo le digo, pero yo le digo la verdad, yo creo que va a haber medidas importantes después de la Semana Santa. No, porque una cosa es que si usted le pregunta, usted va a cambiar ministro y dice, no, yo no voy a cambiar ministro. Pero no se trata de que cambie el ministro. Hay otras áreas muy importantes. Luego es la Secretaría de Energía, fundamentalmente, YPF, el ANSES, el PAMI, y el Ministerio del Interior. Me está asustando. Y el Ministerio del Interior. Me está asustando. Perdón, ¿no son todos chicos de la Cámpora los que conducen esos lugares? Sí, casualmente. Me está asustando. Casualmente son los lugares que, como dice Jorge, así seguramente es una información mala, pero es lo que se está diciendo en torno a los jardines de la Casa Rosada. Bueno, si eso se produce, si eso se produce, es un cortaaguas, ¿no? Vamos a ver, un corte implícito. Yo la verdad que, alguna vez lo planteamos en esta mesa, que quizás haga falta que se corta agua, porque si esta gente, dentro de su negación de la realidad, cree que con un presidente que tiene menos del 20% de aceptación en el conjunto de la sociedad, uno puede llegar a la selección del 2023 con alguna posibilidad de triunfar, por ahí no nos conviene tener muchos de sus compañeros adentro, porque están muy desvinculados. Pero acá hay una cosa que debería analizarse de una manera bastante pragmática, ¿no? Nosotros tenemos elecciones de las PASO en más o menos 15 meses, aproximadamente. En 15 meses, ¿cómo hacemos para recuperar 4.200.000 votos, más los que se han perdido desde las elecciones hasta ahora, que debe ser otro tanto, más o menos? No, 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 no. Entonces, ¿cómo se recupera eso? Haciendo buena letra y diciendo que bueno somos todos unidos, triunfaremos. Como dijo Cristina, la unidad no junta votos por sí misma. Lo que junta votos son las medidas de gobierno. Las medidas de gobierno del gobierno nacional, de los provinciales y de los municipales. Porque no nos olvidemos que tenemos la misma disputa a todo nivel. Nosotros estamos viendo cómo Feletti y Axel Kicillof ayer lanzaron una canasta provincial, llamémosle así para simplificar. Eso, ¿qué pasa? Si es con apoyo del gobierno nacional, tendría que haber estado el ministro. El ministro no estuvo. Y entonces también tenemos algunas diferencias en otros terrenos. Bernie cada día opina más parecido a la reta. Y sin embargo, nadie lo llama al orden. Hay que prolijar esto. Esto no puede ser un viva la pepa que cada uno haga y diga lo que quiera. Si nosotros no ordenamos esto, la gente común, la gente que no tiene tal vez la información que podemos tener a nosotros, se desorienta y va a votar por su propia conciencia y por su propia bronca. Y si nosotros, como frente de todos, no tenemos una respuesta a esas broncas, sobre todo esas necesidades que dan origen a las broncas, evidentemente no vamos a tener ninguna posibilidad de disputarle al aparato brutal que ponen en marcha. Imagínense que en la elección anterior le dieron 45 mil millones. No quiero ni pensar lo que pueden llegar a darle ahora. Ellos todavía no tienen el candidato. Pero se avecina la posibilidad de que sea precisamente Mauricio Macri. Por algo él dice que no. En círculo cerrado, en la reunión que tuvo con Vidal Larreta y Bullrich, él dijo que no quería ser el presidente, pero sí quería ser el que pusiera al presidente. Eso fue lo que les dijo a ellos. Yo creo que los está engañando porque él quiere ser, y por algo hizo el espionaje que les hizo a ellos, por algo hizo las carpetas, por algo está en el escenario, sentado en el medio del escenario, como actor principal dentro de su espacio político. Igual yo creo que la principal preocupación de ese sector es Javier Milley, porque Javier Milley le fracciona el voto, y si hay una eventual posibilidad de segunda vuelta, la disputa va a ser dura, y los números que le saca Milley, no sé si no, en algún punto... Ellos no están en condiciones de ganar en primera vuelta, y en segunda vuelta sí pueden ganar con el voto de Milley, y de toda la lácara que anda dando vuelta por ahí, y veremos qué harían el voto en blanco de los compañeros del trojismo, ¿no? No vaya a ser que Milley saque más votos que junto con el cambio. ¡Ojo! No vaya a ser que saque más votos que al frente de todo. ¡No, no! A ver, esto todavía está por desconegado. ¡Ojo! No vaya a ser que la fórmula sea Milley-Burrich. ¡Claro! ¡Ojo! O Macri-Milley. Hay dos cuestiones. Una, en lo que bien usted hablaba, Marcelo, sobre qué pasa con los cuatro millones que se perdieron y que se pueden perder, perdieron más. La gente no va a votar algo que no percibe que las representa. Este gobierno hoy no las representa. El tema que están planteando muchísimos que están preocupados por el tema de que juntos perdemos, de que si rompemos el frente de todo perdemos, o sea, mantener la unidad con este tipo de políticas va a hacer que perdamos todos juntos. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces yo, desde mi punto de vista, lo digo yo, es una opinión absolutamente personal, no tiene nada que ver esta mesa, yo creo que la ruptura de Cristina debería ser ya, mañana, y empezar a armar otra cosa. Perdidos ya estamos. Yo no sé si Cristina tiene que romper el frente de todos, pero lo que sí estoy convencido que tiene que fortalecer el sector que ella conduce dentro del frente de todos y llevar adelante propuestas concretas de medidas y situaciones y eso se hace llamando a los compañeros para que estemos en la calle. Bueno, eso es lo primero que debería hacer, no sé si lo va a hacer, pero yo digo porque por el otro lado, los mensajes que se vienen enviando para mí ya son lapidarios. Mira, vamos a gobernar nosotros. Si querés no seguir, no nos entorpezcas y se acabó. No hay nada más que hablar, con lo cual la ruptura prácticamente es un hecho por parte del gobierno. Si ellos plantean la ruptura, no sé si va a estar mal, pero sí va a desnudar cuáles son las intenciones de ellos, no las nuestras, no es romper. Las nuestras es cumplir con el contrato electoral del 2019. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo hasta el final de nuestros días que se cumpla el contrato a través de la unidad, pero con esas políticas que se habían enunciado. Es que el contrato se rompió. Perfecto, pero después de romperse el contrato, porque a muchos les preocupa la ruptura dirigencial, como digo yo, la ruptura de Palacio, que es la ruptura vertical, pero la ruptura horizontal se produjo en Las Pazos. Claro, ya está. En Las Pazos se produjo esa ruptura, donde hoy sigue esperando el poder una respuesta política, además de la respuesta económica, que diga alguien que estamos en contra de estas medidas, pero que lo diga con perspectiva de construcción política. Y con alternativo. Yo creo que el mensaje de la ruptura, ya lo dio el cuero bola de Roque, cuando dijo no nos vamos a ir de un lugar que nosotros creamos. El frente de todo no se lo van a realizar a nadie, y me parece que de ese lado va a ser esa la conducta, y no va a haber una ruptura. Ahora, del otro lado, lo que se está hablando, y lo que estamos hablando de rumores que se van a producir, eso sí sería una ruptura. Claro, pero tampoco podemos morir envueltos en la bandera, ¿eh? No, no. 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 Si esto no se define, hay que accionar para que se defina. Sí, sí. Vamos a la banda y la seguimos, porque le voy a dar otro dato de esa reunión. Bien. Que tiene que ver con algunas cosas que dijo Marcelo. Bien. Dale, Daniela. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. Noticias. Política. Dijo Cristina Camaño, esté donde esté, juntos por el cambio, hace espionaje ilegal. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, de esta manera, se refirió al sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno porteño, que este martes fue suspendido por la justicia, tras detectar un uso ilegal del mismo. No importa si es el propio expresidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o la ex subdirectora de la AFI, Silvia Magdalani. Evidentemente, si es juntos por el cambio, no pueden evitar espiar ilegalmente, señaló Camaño en declaraciones a radio AM750. Como venimos informando, la justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno de la ciudad, tras detectar un uso ilegal, que permitió acceder a datos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas, el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Internacional La inflación mayorista en los Estados Unidos saltó al 11,2% anual en marzo. Como referencia, hace tan solo un año atrás, cuando comenzaba la escalada de precios al productor en los Estados Unidos, totalizaba el 4,2% anual y el 1% mensual. Las mayores subas se registraron en la gasolina, los vegetales frescos, el combustible para aviones, la chatarra de hierro y acero y la energía eléctrica. Se espera que los mayores costos pagados por los productores tengan su correlato en la inflación minorista, la cual se situó en marzo en el 8,5% anual, en un nivel sin precedentes desde diciembre de 1981. Río Negro Bariloche se viste de chocolate y alegría. Así lo sostuvo el intendente, Gustavo Genuso, al referirse en Telam Radio a la fiesta nacional del chocolate que se desarrollará este fin de semana largo en la ciudad de Río Negrina, con tradicionales actividades, espectáculos, y la elaboración de la considerada barra de chocolate más grande del mundo, de 210 metros de extensión y 1.800 kilos. La fiesta del chocolate comenzará formalmente este jueves, con el paseo del chocolate por la avenida Mitre, en el centro de San Carlos de Bariloche. Después, viernes y sábado, hay espectáculos generalmente destinados a los chicos y la familia, en los teatros de la ciudad, espectáculos de muy buena calidad, son todos gratuitos, hay que sacar nada más la entrada porque tiene un límite, pero la verdad que se la pasa muy bien durante la fiesta de chocolate, y el viernes a la tarde hacemos quizás el evento más multitudinario, que es la barra más larga del mundo, que es una barra de 210 metros de una barra de chocolate, que la hacen los maestros chocolateros acompañados por sus empleados y acompañados por los chicos de la escuela de hotelería, que son los que le ponen la mano de obra a una barra donde van más de 20.000 personas a verlo, ¿no? Más información en www.clam.com.ar Radio Rebelde, la radio de todos. Tercero bloque, para el pueblo, que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la gente, la mayoría de los trabajadores. Bueno, les digo, les revelo algunas de las otras inquietudes que tienen los muchachos de Rosario, de la Corriente Nacional de la Militancia, renovada, reciclada. Dicen como usted, Marcelo, dicen, bueno, yo no me conducía, Cristina no me conducía, y como Cristina no me conducía, busqué otro conductor. No importa hacia dónde va, él necesita que alguien lo conduzca. O sea, si está en la cuesta de Chilica, es jodido porque la cuesta, yo, es la que ayer en Catamarca, se me llevó a contratar yo, en lugar de tomarse el tren a Mar del Plata, se tomó el colectivo a La Rioja. Sí, era un compañero que necesitaba ser conducido, y como Cristina no lo conducía, se fue del otro lado, digamos. Es verdad lo que usted dice, Marcelo, yo comparto, que Cristina tiene que tomar gestos de conducción, y no solamente hacer discursos que son siempre muy buenos y esperados por todo el mundo, sus cartas son esperadas por todo el mundo, pero los gestos de conducción a mí, me parece, pasan por reunirse, reunirse con los compañeros, con los que representan a los compañeros. ¿Cómo hacía el general Perón? ¿Cuántos compañeros y compañeras desfilaron por Puerta de Hierro durante los años de exilio de Perón? Y eso era una forma de conducción. Y pese a que el general no estaba en la patria, y era difícil la cuestión. Ahora la cuestión es mucho más fácil porque está acá, en la patria, acá, incluso vive acá en su quinta, en la coleta, así que podríamos pasar por ahí, o ir al Instituto Patria, pero la verdad que no hay señales de convocatoria, hay un círculo cerrado de un grupito que maneja. Yo le consulto a los dos. Sí. A ver, ¿qué pasaría si Cristina llamaba a una gran movilización? No sé si a Plaza de Mayo. A cualquier lado. A cualquier lado. ¿Qué lo dije en este programa la semana pasada? Bueno, lo conmigo. En Chabeles, de Racing, o... O en la calle, la 9 de julio. Sí, escúcheme. Nosotros participamos de... En Tecnópolis, en el Parque Avellaneda. La General Paz. Agamamos la General Paz. Y qué pasaría, cuántos, cuántas decenas de miles seríamos, primer pregunta. Segunda pregunta, ¿qué efecto podría causar esto en las integrantes del gobierno? Yo le digo, nosotros participamos en Ateneo, este, de donde está la Cámpora y otras organizaciones, nosotros participamos como otra organización ahí. Y nosotros planteamos esto a los compañeros de la Cámpora. Ellos dicen que se va a producir una convocatoriedad. Bueno, no se sabe cuándo, cuándo, cuándo... Se habla del primero de mayo, pero estamos muy encima, estamos muy encima. Pero hay una actividad previa a que ellos le adjudican una gran importancia, que es una consulta popular. Todavía no está definida la pregunta, pero es no al fondo, si al fondo giraría alrededor de eso. O que la paguen lo que se la fugaron. Alrededor de eso versaría la consulta popular, ¿no? Claro. Lo que se habla de juntar millones de firmas, ¿no? Por supuesto. Para la consulta popular no es tan mal la idea. Es un poco parecido a lo que se hizo en Grecia. Se habló otra vez, donde el presidente Cipra no le dio bola a la consulta porque no era vinculante. Y así le fue a los griegos durante los últimos diez años. Yo insisto y comparto con Marcelo. La conducción pasa no solamente por subirse a un pedestal y hablarles de un pedestal. Con todo respeto, es una extraordinaria oradora. Dice muchas cosas que estamos de acuerdo, otras que no estamos de acuerdo, como dijo... Pero en realidad, hay que ser sinceros. Bueno, el capitalismo serio nunca nos gustó. No creemos que sea serio el capitalismo. Pero hay que decir con certeza que Cristina siempre pensó así y Néstor también, digamoslo. Como también lo pensaba Perón, qué sé yo. Perón muchas veces hizo ese tipo de propuestas. Aunque nosotros tenemos una marcha que dice combatiendo el capital, ¿no? No, y aparte Perón habló del capitalismo. Ah, yo creo que decía compartiendo el capital. ¿Se acuerda cuando el menemismo intentó cambiar la estrofa que era con trabajo y capital la que querían introducir? Sí, sí. Pero Perón hablaba del capital social, hablaba... El socialismo nacional. El socialismo, hablaba de un proceso en el cual a la larga se iba a caer en un cuestionamiento asistente. Sí, sí. Pero bueno, y hablaba no solo en la primera etapa, sino en el... Yo estuve en la CGP cuando habló del socialismo nacional. Cristina hoy en el discurso dijo que las desigualdades eran por las decisiones políticas. ¿Y qué hacemos para cambiar las decisiones políticas? Sí. Bueno, está bien. Eso es un diagnóstico, nos falta el remedio. Claro. Exacto. Y por otro lado, algo que decía usted, Marcelo, que está muy cerca el primero de mayo. Hubo dos figuras que podían y puede, una que está viva, convocar a una marcha casi espontáneamente. Uno era Perón. Perón decía, vengan a la plaza diez minutos antes, medio hora de puerta va llena. Y Cristina, no sé si en ese tan corto lapso del tiempo, pero cuando fue a Comodoro Pique, usted mandó una foto, el 13 de abril del 2016, dijo, vengan prácticamente un día antes. Y fuimos... Precisamente hoy es la fecha. Por eso hoy conmemoramos eso. Sí, sí. Seis años. Exactamente, seis años. O sea que el primero de mayo está bastante lejos para una mujer que tiene una convocatoria así, lo podría hacer tranquilamente. No, pero además tenemos otra fecha emblemática, que es el 25 de mayo, que es el día que asumió el verdadero hacedor de este espacio, que es Néstor Quíza. Y no sería nada malo al cumplirse 19 años de... No, no son 20 años. No, no, que se me lo da oferta a dos veces. Bueno, haría falta estar en la calle todos los días, haría falta estar en la calle todos los días. Pero por de pronto, 19 años de la asunción de Néstor Kirchner, se podría celebrar con una convocatoria masiva y con una propuesta, como decías recién, no solamente con el diagnóstico, sino con una propuesta de decir, bueno, lo que hay que hacer es por acá, por acá, por acá. Va a haber dos marchas, porque no para el 25 de mayo, pero sí alrededor de esa fecha, la izquierda, no peronista, está convocando porque viene la misión del fondo. Para la misión del fondo va a haber una convocatoria gigantesca. La misión del fondo que venga ahora ya no es tan importante, porque han instalado una oficina aquí, hay que avisar a los muchachos de la izquierda, que han instalado una oficina aquí con 112 empleados, que son los que están revisando, hasta que tiene debajo de la cama el Guzmán, que come pese. No está armada en la oficina. Son estables. Mira, el señor que va a estar al frente de la oficina es ese personaje que fue a visitar al jefe de policía y que fue recibido con todos los honores, que es inglés, como bien dice, que nunca se equivoca, y sin embargo, no sé si nos van a decir dónde funciona la oficina esa, porque podría ser muy visitada. Pero es una cosita, porque usted lo verificó. ¿Son estables los 112? Porque yo había escuchado que venían. No, no, la idea del fondo era, no sé si lo van a ocultar, por razones de seguridad, ¿no? Es establecer una oficina permanente, de la cual iba a ser jefe este inglesito, y iba a tener 112 funcionarios del fondo todo el tiempo. Que garpamos todos nosotros. Que garpamos nosotros. Y a los que van a venir, que van a venir como 40, no sé cuánto, a eso también le garpamos todos. Hay un aspecto positivo de eso, ¿eh? Van a gastar. Ah, claro, y se le activa la economía. Aguante, hay que comprar esto, esto, no. Bueno, no, no, pero algo le van a gastar ellos, le van a hacer tal rastro, una cerveza, lo podemos invitar al mercado de Bonplan, Bonplan dice, ellos no pagan, solamente pagan las señoritas de compañía, lo único que pagan. Bueno, en algún área de producción van a meter algo de ellos. ¿Por qué? Eso sí que consumen, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Yo sé que son corruptos en todos los aspectos. Y hay otras cosas que consumen que por ahí no las pueden comprar en un negocio habilitado. ¿Sabe qué? Le quiero proponer para algún programa, un debate sobre... Nosotros cuestionamos a Cristina, y bien está que cuestionamos algunas cosas a Cristina, y la consideramos la líder más importante de la Cristina. Por supuesto, ¿no? Pero yo veía el otro día en ese escenario de Rosario, porque me quedé un poco obsesionado con lo de Rosario, que había pocas mujeres, había una o dos mujeres, estaba Vilma y no sé qué más, alguna otra mujer. Cecilia Todesca. Seguramente, claro. Pero en mayoría eran hombres. Y yo, en esta transformación que sufrieron algunos en contra de Cristina, no sé si siempre hubo un larvado machismo en eso. Sí, seguramente. Seguramente. Nunca les gustó demasiado la capacidad de Cristina, la convocatoria de Cristina, su faceta oratoria, su energía en el ejercicio del poder. Nunca les gustó, ¿eh? Y siendo, al mismo tiempo, no dejando de ser femenina, y teniendo la característica de una mujer coqueta y demás. Eso me parece que hay muchos que, pese a que estaban ahí adentro, siempre les molestó un poco. Y ahora, siempre me siento en un poquito de alivio. Eso, algún día lo tendríamos que desarrollar más profundamente. Antiguamente era público, público, digamos, dentro de cierto círculo, que Agustín Rossi no era santo de la devoción de Néstor Kirchner, que por eso Néstor no lo había promovido más que hasta presidente del bloque de la Cámara de Diputados. Pero nunca lo bendijo para ser gobernador de Santa Fe, por ejemplo, que es la gran ilusión... Aspiración. Aspiración previa a la presidencia, porque no nos engañemos. No viene al caso ahora repetir lo que decía Néstor, porque Néstor no está presente, pero había una crítica por parte de Néstor a Agustín Rossi. Y eso yo creo que se ha trasladado, que no tiene buena relación ni con Cristina ni con Max. Sí, sí. Bueno, lo que sucedió en las últimas elecciones de Santa Fe, donde no apoyaron la lista de Agustín Rossi. Pero no solo... Bueno, ellos no apoyaron, pero cuando le dijeron que la bajara, él dijo, no, yo no la bajo. Claro. Y la compañía salió de la Cámara y se graba la lista de Agustín Rossi. Claro, un ida y vuelta, ¿no? Yo le dijeron bajara, no la bajo, no te apoyo, pum, pum. Igual hay otros casos que son más incomprensibles. Por ejemplo, el de Jorge Ferraresi. Porque Jorge Ferraresi, la verdad... ¿Estuvo? Sí, 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 estaba. Estaba en el escenario de Rosario. Sí, estaba en el escenario de Rosario, sí, sí. Jorge Ferraresi es un compañero que, en verdad, su trayectoria política se convirtió en muy importante cuando se acercó a Cristina. Si bien en Avellaneda siempre tuvo una buena gestión, políticamente no fue muy... La verdad, él empezó a crecer a partir de la ida de ese sátrapa llamado Cacho Álvarez. Él era ministro de Cacho, ¿no? Claro. Pero él empezó a crecer cuando quedó a cargo del municipio, cuando Cacho Álvarez se fue a ser ministro de Desarrollo Social de Scioli. Y muy buen gestor, la gente de lo... Muy querido. Ha ido ganando con mayor... Yo tengo, como dije hoy, yo tenía relación con el padre, profundo afecto. Participé en las campañas electorales de él, dándole una mano, ayudándolo, llevando todo un montón de cosas vinculadas a los derechos humanos en cuanto a los hechos que se hicieron con gente que tiene muy valiosa. Yo estuve con él hace diez días. Y está, saludo uno, como gran soldado de Cristina, pero sin ningún tipo de crítica que lo pueda hacer pensar que iba a participar. Me sorprende porque no hacía pensar que fuera a participar de los rosarios. A lo mejor, siendo funcionario nacional, vos tenés menos espacio para negarte, ¿no? Yo creo que... Pero esa es su carrera. A diferencia del padre, Alfredo, Jorge no tiene la visión política de tener el padre. Entonces, lo político... No, usted fíjese lo que pasó en la Avellaneda. Puso su heredero, un compañero miembro de la juventud de la Eva Perón, que es la organización territorial de Jorge, que hoy en día está muy devaluada porque él está ahora conduciendo al partido justicialista. O sea que, en realidad, la Eva Perón está tendiendo a desaparecer en la Avellaneda. La verdad nunca se manejó territorialmente de una manera positiva. Al contrario, las demás organizaciones más que nada tenemos problemas con la Eva Perón que no nos sentimos compañeros. Y muchos de nosotros hemos sufrido alguna vez a la Eva Perón. Y me parece que la construcción política en Avellaneda fue tan endeble que terminó poniendo a este pibe, un pibe de la juventud de su organización, al frente del municipio. Y al poco tiempo se dio cuenta que era un error. Entonces, su compañera, Magdalena, que era diputada nacional, diputada nacional, renunció para ir de jefa de gabinete de un municipio. O sea, bajó los tres escalas. A los dos, tres meses de haber asumido. O sea, un error político bastante grosero. O sea que, digamos, los que más o menos conocemos a Avellaneda sabemos que es un gran gestor, un tipo que hizo muchísimas obras, bueno, es un ingeniero, y un buen ingeniero, y ha hecho maravillas en Avellaneda, pero políticamente no se maneja. Y ha querido y ha ido en aumento su apoyo electoral. No, yo creo que si vuelve ahora al municipio, vuelve a la raza. Con lo cual no están a la raza. Sí, yo creo que la gestión del ministerio, a diferencia de otras, no tiene presupuesto, Marcelo. Sí, pero sin embargo ha conseguido hacer algunas cosas. Igual, porque es muy bueno, muy buen gestor. Porque ha conseguido maniobrar de tal manera que consiguió una... rascar al fondo de la lata y encontró algo. O sea, según lo que me dice algún allegado a él, cercano de Avellaneda, me dice que lo paró un par de veces a Guzmán y dijo, ¿cuándo vas a la guita para hacer vivienda, no? Sí, claro. Pero Guzmán es... En ese sentido tiene carácter, Jorge, como para apretarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es cabrón, ¿eh? Se pone... Se pone duro y está muy bien. Esa que pasa dentro del gabinete es uno de los pocos peronistas que hay. Uh-huh. Sí, sí. No, está Jorge Talleda. También está Jorge, sí. Por ahora. Son los dos, Jorge. Porque la cuestión, ¿cómo viene? Los dos, Jorge. Bueno, escúchenme. Les propongo escuchar otro temita vinculado a la ciudad. Ya tenemos un... Como introducción a la nota. Como introducción a la nota. No, porque quiero hablar brevemente de fútbol. Bien. Porque esta semana, pese a que mi equipo cayó derrotado, disfruté mucho del espectáculo. Y es importante que uno disfrute del fútbol. Sí, hubo mucho gole. Fue muy elogiado. No, pero perdóneme. No, pero de Boca, así que mucho no puede hablar. Bueno, de fondo no pueden hablar de ellos. Pueden hablar del azar. Mire, usted puede ganar... Ayer jugó por el Boca. Perdóneme, usted puede ganar muchos partidos para jugar como jugó Argentino River. No va a poder participar de un partido así. No, eso no es para... No, no, no quisiéramos jugar así. Bueno, ya quisiera... Escúchenme, ya quisiera perder 4 a 2. Ya quisiera jugar... No, ahora se alía. No sabía que grande que fue. No sabía que usted era resultadista. No sabía más del lado de Bilardo. Si hubiera salido 5 a 5 ese partido, yo sería muy satisfecho. Porque perfectamente podía haber terminado 5 a 5. Vamos a hablar un poquito. ¿Cómo se alían contra Boca? Bueno, Boca es autosuficiente. No necesitamos ninguna... No, yo no estuve en contra de Boca. Autooliente. No, no, no. Amo la hinchada de Boca. Me parece una de las hinchadas más lindas del mundo. Pero juegan feos, obvio. A ver, ¿hay equipos de Boca que han jugado mucho? Sí, sí. Muy bien. En el año 70, vivo. No, no, inclusive en... En Maradona, en el 82 con Maradona. No, en el 80 con Maradona, fue un equipazo, pero... Pero no, hace un par de años Boca tenía un fútbol bastante aceptable. No venía... Ahora ha caído mucho. Ahora ha caído. Tendré que ser anteojo. Vamos a escuchar el temita y... ¿Puedo comentar eso en un segundo? En el acto de Marí Depende, en la conferencia de prensa, había un activista en contra que se levantó un cartel, la presión, le dio un golpe en la cabeza, la tiró al suelo y la sacaron arrastrándola. ¿Una mujer? Una mujer. Y la sacaron dos tipos arrastrándola. Me hizo acordar cuando, en un acto de Milaic, estuvo a punto de manotear el bufoso... ¿Lo manoteó? Sí, sí. Sí, lo manoteó el bufoso. ¿En el escenario? ¿En el escenario? Se ve que hay escuelas, ¿no? Donde aprenden a mancar las cosas. ¿Sabes la última declaración de Marie Le Pen? Que si ella es victoriosa, va a salir del Consejo de la OTAN, del mando de la OTAN. Va a sacar a Francia del mando de la OTAN. ¿Del Consejo de Seguridad? No, del mando de la OTAN. Porque ellos son parte del mando de la OTAN. Si hay un... Y la va a sacar a Francia de ahí, eso no quiere decir que vayan a renunciar a la OTAN. Pero va a sacar a Francia del mando de la OTAN. Es decir, se va a despegar. Bueno, lo que pasa es que está buscando voto a la izquierda. ¿Marie? Sí, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 20% de los otros. Si no, no gana. ¿Pero podrá engañar a alguno? Sí. No sé cómo están los rojistas haciendo un discurso. No, 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 pero el Merechón no es rojista nuestro. No, no, los otros, no los de Merechón. Claro, el Merechón es el 20%. ¿Y se van a volcar a Macron? Esto no cabe duda, no cabe duda. Bueno, yo creo que hay mucho para... Míralo ahora... Y no me dejan el tema en esta ruta. Repedito, hay que ver cuánta negociación hay entre los más espurios políticos en el mundo que actúan solapadamente para que gane el otro. Madrid del Pérez está haciendo todo lo posible para que gane Macron. Bien. Volviendo al fútbol, si me permiten. No iba a pasar un tema. No, mire, dijo una cosa muy buena. Ahora pasamos el tema y nos vamos al corte. Dijo una cosa muy buena, Marcelo. Dijo que si hubiera salido el partido 5-5, él se iba a contestar igual. ¿Sabe lo que va a pasar el domingo en la paternal, en el Diego Armando Maradona? Va a ser ovacionado de equipo. Y perdió 4-2. Eso nunca le va a pasar a Boca. Vos partidos, Vos partidos, Vos partidos. Y gracias a Armani, que salió a tapar y terminó tapando con la cara... Tiene tres manos. La cara y las dos manos. No ganó Argentina, porque yo creo que si esa pelota entraba... Ganamos cuatro de nosotros. A River le hubiera costado mucho dar vuelta ese resultado. River, para mí, no jugó tan bien como había jugado el miércoles pasado. Me parece que a River le faltó un tipo que es clave. Es un equipo con Enzo Pérez y es otro equipo sin Enzo Pérez. Es el tipo que es, no solo en el corte, no solo en él, sino lo que arma el primer pase. Es un organizador que le faltó a River y River jugó mal. No jugó bien en medio campo, no jugó bien. Y es, no jugando bien en medio campo de River, los delanteros no están asistidos. Entonces... Bien, bien. Bueno, una de las cosas que decían de ese partido, parecía un partido de ligas europeas. Porque veo que en las ligas europeas, en general, se juega muy al ataque. O sea, la zona de medio campo es una zona de tránsito. La zona de... Ayer, yo le decía en alguna vez... Atacan y defienden, atacan y defienden. Es así el fútbol europeo. Por eso es tan atractivo para él, ¿no? Este partido se pareció bastante. Sí, sí, sí. Por eso algunos decían... Pero cuando River tiene un medio campo mejor jugado... Por ahí le hubiera neutralizado más a Argentina. Le neutraliza más a Argentina y tiene más opciones. Además que tuvo tres opciones que no se pueden creer. La de eso, Fernández, que pegó la pelota en el travesaño. Una. La de Brian Romero, que era más fácil hacerlo que raro. Y después una que creo que fue del colombiano. No, de Quintero. De Quintero, que también. Todo lo frente a largo la tiró para... Sí, sí, sí. Es verdad. No le va a pasar un tema. Ahora le falta que llame Daniel Galasso y nos mande un auto Galasso. Daniel, si estás escuchando, llamá por favor para taparle la boca a Fabi. Boca gana o pierde, pero de fútbol no se puede hablar. No, a veces juega. Antes de tener buenos equipos, ya está, ¿ves? Solo para hablar pavadas. Ahora no puede pasar el tema. Bueno, vamos a pasar el tema y tenemos que llamar a un compañero. Pero no importa, vamos a pasarlo. Vamos.